¡Hola a todos! Soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de La Vida Real 2. Estamos aquí con los últimos 5 sobres, por ahora, ya veremos si me compro más, pero bueno, son los últimos 5 sobres que tengo ahora mismo en mi posesión, de la serie 5 de Animal Crossing New Horizons. Ya hemos abierto 5 en el vídeo anterior, que bueno, los tenéis colocados estratégicamente en las esquinas. Por aquí, mira ahí en la carta, de hecho, que nos tocó. Y mira, aquí tenemos las otras. Pero bueno, hoy vamos a abrir los últimos 5. Estos 5 no nos tocaron repetidas en el anterior vídeo. Bueno, si no lo he visto en el anterior, pues os recomiendo que veáis el anterior, si no os queréis spoilear, porque voy a decir, oye, este está repetido, no sé qué. Bueno, en fin, en el anterior capítulo, bueno, en el anterior vídeo, mejor dicho, no nos tocaron repetidas, pero bueno, si es tu primer vídeo y no quieres ver el otro, te enseño otra vez la bolsa de las tarjetas, amigo, por delante y por detrás. Tiene aquí cositas escritas que probablemente no vayas a leer. Y bueno, vamos a ir ya directamente. Yo creo que ya es hora de que nos repita alguna carta, pero bueno, si no llega a esa hora, muchísimo mejor. Vamos a empezar por aquí, por la del medio. Venga, vamos a intentar, mira, vamos a abrirla hacia atrás. Es que siempre, mira, la voy a abrir así. Como si estuviese abriendo patatas, que para mí es más difícil, nada, imposible. Por aquí, por el abre fácil, que es verdad, es abre difícil, muchísimo más fácil, o difícil, bueno, en fin. La cosa es que ya lo tenemos abierto. Tenemos aquí mis instrucciones, a ver, Nintendo, yo no sé si sabe lo de ahorrar papel y demás, pero instrucciones en todas las sobres. Pero bueno, vamos allá, empezamos. Oh, ya está, primera carta repetida. Río, ya la teníamos, así que es repetida. Pero tenemos por aquí a uno, que también es repetido. Y también tenemos a Gulliver, que también es repetido. Y puede ser que me tocasen estas tres iguales en el mismo sobre. Ay, por favor. Ya he perdido toda la esperanza de que me toque a Ulises. Uy, madre mía, casi rompo la carta, amigo. Estoy furioso, eh. Venga. Por aquí directamente, otra vez. Van a ser las tres repetidas. Como sean las tres repetidas, reporto, eh. Reporto. Uy, se ha quedado algo dentro. Vale, se han quedado las instrucciones. No me puedo creer. ¿Tocan las tres iguales en todos los sobres? Puede ser que tocasen estos tres juntos también. Los tres repetidos. Oye, esto es... Te siento un poco... Un poco quiero llorar, eh. Un poco quiero llorar. Nada, voy a abrirlo. Es que ya da igual que lo habla por delante o por detrás. Si me sale uno repetido, ya sé que los tres van a estar repetidos. Vale, estos no están repetidos. Gracias, Azalea. Gracias, Azalea. Que te he hecho una casa en el Happy Home Paradise. Y creo que el de atrás es Ulises. Creo que el de atrás es Ulises. Oh. Bueno, es Yuki. Que igual os gusta más a vosotros. Yo preferiría Ulises. Pero bueno. No están repetidos. Y además son vecinos nuevos. Así que perfectísimo. Y la última carta es la especial. Uh, que bueno, bueno. Vale. Nos hemos podido curar. Bueno. Es que había tres paquetes que compré como aparte. Y se ve, o según mi experiencia, si compras muchos sobres juntos, tienes menos posibilidades de que te salgan repetidos. Pero lo que no me esperaba es que dentro de un sobre, si empezáis en las mismas tres cartas a la vez. No sé. A ver, aquí entonces supuestamente nos va a tocar uno repetido. ¿No? Y uno nuevo. Vamos a ver. Ya nos han salido dos repetidos. Ahora toca el tercer repetido. Esperemos que no. Esperemos que no, pero aquí tenemos a Rosezna. A... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Y otra vez a Fajota. Salen los tres iguales. O sea, los sobres son idénticos. Ya si os sale Rosezna ya sabéis que os van a tocar estos dos. Bueno. Lo que significa que este sobre debería de ser no repetido. Por favor, sobre. Dale un poco de emoción a la cosa. Chan. 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 Vale. Este color de carta no lo hemos tenido. Así que... Son cartas nuevas. Lo bueno de esto es que sé que las tres cartas van a ser nuevas, ¿no? Pero, tío, que salgan las tres mismas cartas en el mismo sobre. Eso sí que es un poco de psicópata, ¿no? Tendría que al comprar los diez sobres a la vez. No por separado. Pero es que me equivoqué en la compra. Entonces... Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tenemos por aquí a nuestra vecina Uchi Queen. ¿Cómo se llamaba? Alexis. Tenemos por aquí a Alexis. Amarlo. Bueno, no nos ha tocado. Ulises. Ulises. No nos ha tocado ni a Ulises ni a Shino. ¿Cómo se llamaba? Ariel. Y bueno, por detrás tenemos a Nuria. Bueno, ni tan mal. Ay. Oye, a ver. Ha estado bien, ¿no? Esta rondita. Pero aún nos han tocado seis cartas nuevas. El resto... Estas tres... Bueno, estas... Estas seis. No, estas nueve. Es increíble. O sea, los sobres son iguales. Me han tocado las tres mismas cartas que me salieron en el mismo sobre. No sé. A ver qué hago con estas cartas. Las vendo. Las rompo. Las quemo. Y aquí Willibert tiene un picotazo. Ah, vale. Eso es por el chip del NFC. Pero qué raro. Solo tiene... Ah, a lo mejor son las especiales. A ver. Sí, mira. Las especiales tienen un picotazo. Qué gracia. Bueno, vosotros no lo podéis ver. Yo es que tengo un poco vista privilegiada que no lo captura la cámara. Vale, pues vamos a poner las cartas que nos han tocado. Vale, pues estas son las cartas que nos han tocado. Aquí un foco... Bueno, esto no es un foco. Es la luz. Así. Así ya no me tapas. Oye, así es mejor. Ya está. Llego tarde. Bueno, estas son las cartas. Las únicas nuevas son estas seis. Las otras son repetidas. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Lloraré después. Ahora mismo no. Pero bueno, chicos. Vamos a probarlas ahora. Todas, todas las de este vídeo y las de la anterior. En Fotopía. Y a ver cómo se mueven esos vecinos. Y a ver cómo se mueve todos los vecinos. por aquí, espero que os haya gustado muchísimo y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas nos vemos en el próximo vídeo adiós